¡Suscríbete! A Pablo Alexander Reyes, a César Morales, Silvio Rodríguez, Edola Ruiz, el profesor Carmelo y Marlene. Sean ustedes bienvenidos y siéntanse como en su casa, de verdad que le agradecemos verdad esta actividad. Buenas tardes para todos y todos. Aquí tenemos listado de cada uno de los estudiantes que durante el primer semestre del año 2012-2013 tuvieron la mejor calificación, tanto de este centro como del centro de promoción rural CEPROL. Esto fue escogido no por la cara de cada estudiante, sino por la nota que tiene en su registro. Donde el que tenía medio punto por encima del otro, es el estudiante que va a ser premiado hoy con una bicicleta. De nuevo a la palabra central, entregando por el señor José O'Galí, José Neymar, y nos ha dicho O'Galí que va a dirigirnos una palabra especial. Buenas tardes a todos, quiero decirle a todos ustedes niños, yo nací aquí en Cruzada, y yo nací aquí en Cruzada, mi mamá no está aquí, pero esta mañana vino a visitarme, ella murió hace tres años, el 22, y tuve la oportunidad, una bonita experiencia, donde sentí que era una pesadilla, como a veces le da uno a uno a uno, y con Dios, yo vi a mi mamá, después que murió, voy a la vi, y quiero que ustedes conozcan esa pequeña vivencia, después de la madrugada, y pude verla, y pude darle la mano, algo que no lo había sentido durante el pasado. Quiero decir que yo, mi mamá se llama Cacilda Rodríguez, mi papá, él era 40, por ahí cabulla, se llama Bienvenido a Reyes, mi abuelo se perdió a Rodríguez, y mantir de mesa, pero quizás no se conozca a ninguno de esos, pero tengo un tío, que es muy popular aquí, que se llama Tevica, que no lo conoce, me dijo, pues, entonces, a razón te dije, Bianca, que te venga de nuevo, para no llegar aquí. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con la gracia de Dios, es reconocer su estudio. Yo estudié aquí, yo tengo mucha carpeta en el pueblo, y me fui a la ciudad a los 16 años, luego tuve la oportunidad de viajar afuera vivo en Canadá, formé una fundación en Montreal, Canadá, donde les muestro a los niños de los padres dominicanos nacidos allá, nuestra cultura. O sea, si ustedes vienen ahí, yo tengo un cajito de frío frío allá, y los festivales, yo me pongo un lado frío frío, me llevé los cepillos de aquí, y me muestro los niños, y a los que van a ir, para que puedan tomar un frío frío. Y también, les mostramos los juegos de nuestra época, o sea, yo fabrico allá, lo que era la carreta, la chichilla, el caballito del pan, todo eso, todo lo que yo jugaba con era niño, le enseño a los niños, en una tarde de un cursillo, donde yo aprendí cómo se divertían a sus padres, porque yo entiendo que nuestros valores debemos mantenerlos vivos, y nunca te avergüences de tu oreja, nunca, como tú naciste, como yo te he dado la oportunidad, es que tú debes de luchar, ahora en la vida nada llega fácil, debemos de luchar, pero dentro de esa lucha, lo más importante es la educación. Por eso, por eso, es la motivación que tuve, llamé al profesor Ambiori, llamé a mi primo Carmelo Santos, porque entiendo que, ayudándolo a que ustedes se motive, y los muchachos que hoy no están aquí sentados, yo sé, que muchos de ellos, van a estar el próximo año acá, les prometo que regresamos en el próximo año. Todo esto que está aquí, y parte de lo que hicimos esta mañana, porque hacemos una actividad, repartiendo un bebé, en lo que es racholero, en caballo, vestido de río en mano, lo hacemos así, pero hay personas, que yo toque la puerta, porque todo eso no sabe de mí, primero Dios, y después persona, que yo quiero que ustedes conozcan el nombre, porque es importante, porque yo sé, he esforzado, para que ustedes, reciban ese premio, no soy yo, Dios me da, me ilumina, para que yo toque la puerta, y ellos me ayudan, por ejemplo, hay una persona en Italia, que se llama Germa, que es mi hermano, que tiene que ver con eso, y yo quiero que me le den un aplauso, hay una señora en la ciudad capital, porque yo estoy en Canadá, pero yo también llamo, y digo, necesito esto, se llaman Candida Henao, y Antonio Henao, en la capital, hay un médico, en la ciudad capital, también que trabaja, que se llama, el doctor Magno, Alberto Polián, hay un abogado, que es, que me saca, de cuando yo tengo, algún litis, de un mueble, cualquier cosa, se llama, Teodoro Encarnación, hay un médico, otro médico, que trabajé 18 años, con él, en la zona de Mozares, eso es la zona oriental, llegué a los 16 años, allá, y partí de su lado, a Parraíma de Estados Unidos, en el 97, o sea, que ha sido, después, cuando yo llegué 16 años, ahora él fue como mi papá, porque de él, y la doctora, hasta gracias a todos, fue que aprendí, lo que estoy haciendo hoy, la vocación de servicio, doctora, el señor Carlos Rosales, y la doctora, que es gracias a todos. Tengo una amiga, una amiga, que yo vine a la doctora, que se llama, eh, Mielta Torres, también, la doctora, también, tengo un jefe, donde yo trabajo, porque estamos ahí en Canadá, trabajando, el trabajo mantenimiento, o sea, lo que es mantener, esto limpio, como se ve aquí, donde yo trabajo, porque siempre yo lo tengo bonito, se llama Rubén Jiménez. Todos los viernes, de seis a ocho de la noche, yo trabajo en una emisora de radio, soy locutor también, después que dejo de limpiar, me voy a las seis, y también hacemos radio, y el director de esa emisora, el señor Aníbal Cruz, también, tiene que hacer. Tengo un hermano, que vive en España, y por suerte, está aquí grabando, que también tiene que ver con eso, Silvio Rodríguez. Por primera vez, los dominicanos que vivimos, en el exterior, o sea, fuera de la república, tenemos representantes, en la cámara de diputados, hay un señor, que porque no salió, pues, diputados son tres, pero hay uno, que tuvo que ver con esto, que se llama, Alfredo Rodríguez. Hay un señor, que en Canadá, es un ejemplo, porque es, mecánico, es locutor, es de todo, yo le llamo, un hombre utilista, que se llama, Juan Francisco de Jesús, hay un amigo, un amigo personal, que tenemos allá, que siempre está, en las buenas obras, que se llama, Carlos Tolón, con broches de oro, nuestra señora Consul, realizada en Montreal, Canadá, la señora, también tiene que ver con eso, doña Raquel, la cobre de conmigo. y hay una persona, que todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, yo se la entrego a él, así, de material, y él lo prepara, para que ustedes, después por Facebook, el profesor, yo se lo voy a hacer llegar todo, y puedan ver, lo que se llama, Juan María Pauvillo, José Luis Martínez, José Luis Martínez, también, tuvo que ver con él. ¿Qué es lo que yo quiero decirle, a ustedes niños, es, estudien, respeten a sus padres, y a lo más adultos, porque muchas veces, tú hiciste por eso, no está bien, pero te estábamos con dos, entonces, siempre, trata de ser, lo más humilde posible, pero siempre, respeto a los hijos, porque el que respeta, lo respeta, el que no respeta, lo respeta. Así que ya lo saben, yo quiero dar aplausos, a todos los padres, que están aquí, de hoy, y las que están, se están en los nuestros, los que están aquí, todos los que están aquí, que mañana serán, los representantes, mañana serán, los representantes, de nuestro país, y las que están aquí, así que ya saben, vamos a llamarles, yo quiero llamarlos, en orden, y cuando, yo les voy a decir, y usted va a ir, en la que usted quiere, entonces, el Miguel Ruiz, te va a ayudar, y te va a ayudar, no sé, yo por qué soy yo, vamos a salir, yo voy a llamar, a Rube Alcándara, que voy a decir, Rube, vamos, vamos, entonces, entonces, Rube, tú puedes ir, a buscar, a quien te guste, color que sea, y vienes, otra vez, vamos, y síganos a la cámara, vamos a ver, que color, Rube, va a elegir, en un momento, especial, en batería, y le está mirando, a ver, que color, mira la mesa, Rube, sacale esa de ahí, para ayudar, un aplauso, un aplauso, ahora Rube, y si no hay, con los puntos, de tu roca, si, ese espacio, ok, profesor, se va a mandar, y no ven, Rube, ahí, Rube, señores, vamos, dale, para que, brava, y en el rube, un aplauso, para todos, wow, ahí, entonces, yo quiero un profesor, que me lo coloque, ahí, vamos a llamar, evidentemente, Emil F. Goldin, se venga por favor, y el que tú quieras, vamos, vamos a ir, ¿qué es la que tú quieras, el que tú quieras, también, sí, vamos a ver, yo creo que se va a decidir, por un poquito, a solo dos, un aplauso, claro, que es el que tú quieras, ok, voy a llamar, ahí viene, ahí viene, un aplauso, se pone aquí, favorito, ayuda, vamos a llamar, a Luis, de los Santos, por favor, que me ayude ahora, Ejo, por favor, para que, él le ayude a Luis, que va a seguir, vamos a llamar, a Mariluz, de la calle, que es el que va a hacer, Mariluz, de la calle, que venga, y elija, aquella de C, de la 16, a los 16, vamos a mover, a Luis, ayuda a Luis, ok, nace la pieza, ella quiere venir, contarte, ella se abraba, que es el que va a hacer, o quiere llevar la pieza, ok, trae a sí mismo, ok, se comienza, a los traer, ok, vamos a seguir, Janmil, y Rosario, que venga con el mil, un aplauso, que está aquí, Luis, de los Santos, de la Fundación, de IAQ, que le está ayudando, vamos a ver tu logro, que ella va a hacer, a él, ¿cuál logro? La que tú quieras, sí, cuál es que yo, yo sé, mira la vida, como vamos a ir, pero ella está subiendo, aquí está, gracias, gracias, vamos a ver, otra manera, o que está así, muy bonito, entonces, bóntate, bóntate, que ya sabe, ya sabe, ya sabe, vamos a venir aquí, ok, bueno, gracias, vamos a ver, vamos a ver, ella va a dejar el color, ahí viene, ahí, ahí, ahí está, ahí viene, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está, mira que bien, mira que bien, ahí, acciónate ahí, ok, entonces, vamos a llamar, ok, no llaman, si no es rollo, ahí le vamos a dar, una, mira, sí, ella ahí, sí, 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 ok, cambia, venga, porque tuvimos que hacer un magerito, es de este tamaño, coge lo que tú quieras, es rojo, tú lo vas a tomar, igual, esa es la ilusión, sí, ella, tenemos que hacerle ese, para que se regue un país, ok, vamos, vamos, un aplauso, rápido, la vida está más, sí, no, porque no hay asante, claro, vamos entonces, por Rosana Otrevo, un aplauso, por Rosana, ahí está, Rosana, ahí, Luis de Rosana, lo va a entregar, Luis de Rosana, le va a entregar, ella, conmigo, vamos a dudar ahí, ahí, Rosana, ok, se le llevo la mano, vamos a llamar entonces ahora, que venga Bianca Cabrera, para que ayude a los niños, que venga Bianca, a ver ahora, hacer entrega, ayudar, lo que la fundación, eh, la fundación, Isqueya, Puebla, San Juan, eh, algunos no saben lo que significa, porque está en francés, como estamos en un área, que se habla francés, fundación, Isqueya, es más o menos lo mismo, Puebla, San Juan, Dominicere, ya por los unidos dominicanos, así que, es más o menos la producción, de la letra, vamos a operar, el próximo, vamos a llamar, vamos a llamar, a Mariel Amador, tengo que poner aquí, Mariel, allá Mariel, allá, 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 vean, elige ahí, 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 ok, lo establishment, Ángel Jesús, Ángel Jesús de la Cruz, ok, leema, el unbelievable, el banco, Al servants su Be', Si, quiero robo ¿Puede? ¿Quién tiene la 7? ¿Quién tiene la 7? ¿Quién tiene la 7? Ok Toma aplausos uno Entonces, para finalizar, quinto B vamos a llamar a Marielly Molina Rosa Esa muchacha que hace todo. Muchacha que hace. La cámara ahí vamos a ver qué se hace. Ok, lo fuimos más juntos. Ahí está Bianca y Luis, lo usamos. Elige el color que tú quieras. Ok, ahí se encuentra el color azul. Ahí se la termina feliz, ¿verdad? Ok, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos y el color azul. Ok, ahí está el color azul. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí. Amor, ¿no? ¿Se ponen? ¿Se ponen? ¿Verdad? Ok. Un aplauso para ellos. Ahí, ahí el color azul de ayuda. para que le entregue ahora vamos a llamar a mi hermano Alessander a Pablo Alessander para que haga entrega a los niños para que lo ayude a Pablo Alessander ahí está ok ok ahí el doctor Alessander Reyes le ayuda a quien pómalo ahí felicidades ahí está vamos a seguir nos quedan dos dos estudiantes vamos a llamar a Wilmer Josué Rodríguez ahí viene ahí viene ahí viene a recibir ahí de mano del doctor Pablo Alessander Reyes salía de aquí eh si de aquí original ok ahí está ahí está todo premiado fuerte aplauso para todos los niños gracias ayer gracias ayer gracias ayer porque yo quiero que ahora eh me voy a aplazar por ejemplo para que vamos a comenzar aquí una foto una foto como con los muchachos acá para que esto no se salga por como entiendes por el periódico el este diario o el nuevo diario vamos a ver una aquí no después yo me voy allá acá y cuando ustedes vayan a cometer algún error se lo digo piensenlo bien no van a sentir mal a sus padres ni a nosotros que lo queremos y lo vamos a estar mirando y nos vamos a sentir orgullosos de cada uno de sus santos buenas noches gracias profesor venga por aquí profesor vamos a estar por aquí gracias el profesor es cambio por favor y vengan por aquí ok Ok, aquí está, algún mandaú Y ahora los profesores todos, vamos por acá todos Juan, Juan Santos Yo quiero llamar por aquí a una persona que ha colaborado mucho para que suceden, Marlene por favor Sí, Marlene Rey, una campaña ¿Dónde está ahí? Juan Santos Marlene Venga, venga Venga entonces Aquí ya para que nos vamos a terminar Gracias a la Fundación Isqueya Que hoy hace algo, ¿no? En lo que tengo aquí, yo les he hecho Premiar al estudiante meritorio No se puede dejar para premiar cuando el otro se muere Hay que premiarlo en vida Ellos se lo merecen Son trabajadores del estudio Uno a uno, porque es un trabajo Es el trabajo de cada uno de sus niños y niñas que están aquí hoy Y gracias a ustedes, ellos están recibiendo un mural en el Día de los Reyes Se irán a su casa hoy montado Montado Cero kilómetros Sí Nueva 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 Gracias Espero que esto se siga Envejando Y que se amplíe más Que haya más personas que ayuden Y cuente con nosotros aquí que este centro es de la comunidad Y de cada uno de los juradores de la República Dominicana Siendo que venga aquí, aquí será recibido Nos sentimos orgullosos de esta santa neve de verdad Que tiene su origen aquí, ahí se puede hacer patria cuando seguimos cultivando los valores Son unos valores de doña Capita, que las recordamos bastante Una madre entregada por la comunidad Así es, el Senado Fuente, que ha sido el trabajo de la estabilidad de ello y el propio centro de la colaborancia y que Dios le bendiga cada día más. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes.